Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A menos de 48 horas para las elecciones presidenciales del Barcelona, los tres candidatos siguen jugando sus cartas para ganar en dichas elecciones. Pues bien, yo no he podido aguantar para compartir con ustedes esta pedazo de noticia bomba. Atención, una fuente alemana muy importante acaba de informar que el máximo favorito para ganar en las elecciones presidenciales del Barcelona, me estoy refiriendo a Joan Laporta, ya tiene prácticamente atado al nuevo entrenador del Barcelona para este mismo mes de marzo. La misma fuente informa que Laporta no le convence para nada Ronald Koeman y ya lo tiene prácticamente hecho con un auténtico crack como entrenador. Ese técnico es nada más y nada menos que el entrenador del Leipzig, el joven alemán de tan solo 33 años de edad, Julian Nagelsmann. La misma fuente va a más. Afirma que Nagelsmann va a firmar por el Barcelona, si gana Laporta, a partir de este mes de marzo, más dos temporadas. Me parece una noticia brutal. A mí, sinceramente, Julian Nagelsmann me gusta muchísimo. Creo que es el entrenador uno de los entrenadores con más talento en Europa en la actualidad. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Vamos a seguir informando a nuestros amigos culés y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.